Gracias a la colaboración de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y del Grupo ICE el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que es el Ministerio de los Consumidores será iluminado todas las noches del mes de junio con el color anaranjado así como lo harán otros edificios de Costa Rica y de otros países. ¿Por cuál motivo o por cuál razón? Por la celebración del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos y del mes del 60 aniversario del Códex Alimentarista. ¿De qué se trata todo esto? De un conjunto de normas que permiten que los alimentos desde su producción pasando por su manipulación, industrialización y distribución llegan a la mesa de las personas en una condición y en un estado tales que no son dañinos para la salud de las personas y eso es muy importante para nosotros como consumidores y nuestra seguridad, para la seguridad de todos. Por eso, lo celebramos.